Amigos de Noticiel, muy buenas tardes a todos. Saben que hoy estuvieron los índices de calor más altos que ayer, en 110 grados, tanto en el área de Coamo como en Rincón, y esto según datos de estaciones meteorológicas. Esto lo que refleja es que aquellas personas que tengan alguna condición de salud pueden recibir un golpe de calor, agotamiento a consecuencia de actividades que se hagan al exterior bajo estas circunstancias. Por eso en costas y valles, donde hoy han estado los índices de calor sobre los 100 grados, tenemos que tener mucha cautela y estar bien hidratados. Se presentan unos días muy calurosos hasta el fin de semana, y de hecho en la medida que nos movamos hacia agosto, también va a ser bien caluroso porque este es el periodo del año donde tenemos intenso calor más exacerbado por todos los efectos del cambio climático. Y hablando sobre eso, quiero mencionarles que las temperaturas en el Océano Atlántico continúan bastante altas, están sobre lo normal. Estamos viendo ondas tropicales más vigorosas, más robustas, más formadas. No hay potencial de desarrollo ciclónico en estos momentos. Aún la onda que está cercana a África. Así que quiero aclarar esto. Pero con la misma le digo que nos estamos también ya acercando al periodo de mayor actividad que es justo en las próximas dos a tres semanas cuando comienza agosto. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados. En cuanto al tiempo, ¿qué podemos esperar en los próximos días? La buena noticia, el polvo del Sahara ya se ha ido retirando y por lo tanto, no tenemos otro evento significativo sobre Puerto Rico. Mañana sí va a pasar al sur de la isla alguna nube de polvo del Sahara, pero las concentraciones principales no van a llegar a nosotros. Ahora mismo estamos dominados por una vaguada. Y esa vaguada se está moviendo de las Antillas hacia Puerto Rico y eventualmente hacia el sur de la República Dominicana. En lo que esto ocurre, nuestra masa de aire favorece o permite el que entonces en horas de la tarde se formen tormentas eléctricas o lluvias localmente fuertes. Como depende de la dirección del viento, y hoy el viento ha estado del este-noreste, la acumulación de lluvias principal ha sido al suroeste de Puerto Rico. Pero mañana el viento cambia de dirección, viene entonces del sureste y la acumulación de lluvia va a ser para el noroeste de la isla, entre el área de Arecibo, Aguadilla, Utuado y Mayagüez. Y también algunos pueden llegar al área metropolitana. Así que este patrón se repite a partir de mañana hasta el viernes y sábado y entonces el domingo llega una onda tropical. Así que los periodos de humedad y de lluvia van a ir incrementando mientras nos acercamos a agosto. Y eso son buenas noticias para ver si al fin y al cabo salimos de este reaccionamiento, igualmente de la sequía severa, pero hay que esperar. Para Noticias, esta es su meteoróloga, Ada Monzón.